Hola, te doy la cordial bienvenida al eje 2 del taller, donde aprenderemos a utilizar la aplicación OBS Studio. Es un software libre y de código abierto para grabación de video y transmisión en vivo. Veremos la instalación, sus funciones y configuración básica, grabaremos un video con efectos y lo subiremos a nuestro canal de YouTube.